La Autoridad de Tránsito Municipal se reunió con los representantes del Gremio del Transporte Urbano en Guayaquil para socializar el sistema de corredores viales que hay en la ciudad y su buen uso. Actualmente hay más de 800 paradas en cuatro corredores y el objetivo de la entidad es que los conductores mejoren la interacción con los usuarios. Para ello el futbolista Frixo Neraso brinda charlas motivacionales a los transportistas sobre la importancia de mantener una buena relación con el usuario. Los cambios se dan de una manera paulatina, no es de la noche a la mañana, nosotros tenemos casi dos meses en esta campaña de concientización y hasta ahora los usuarios han entendido que nosotros queremos hacer un cambio significativo, la ciudad de Guayaquil es bastante grande. Entonces es una gran cantidad de personas que se ven beneficiadas con el buen servicio de los conductores de las líneas.